Los tricones, las cantinas, son mi refugio, tal vez criticado, pero solo por su culpa. Para los corazones sufridos, chasquisito del amor, los cariñositos del escenario, gracias a Denys Producciones Internacional, para que siga gozando el Perú. Cervecita negra, doncito cartaballón, yo estoy tomando en una cancina. Quiero olvidarme de aquella chiquella, que ya se ha marchado lejos de mi lado, que ya se ha marchado sin ningún motivo. Cervecita negra, doncito cartaballón, yo estoy tomando cantina en cantina, no es porque me gusta, no es por ser borracho. La culpa lo tiene aquella chiquella, a paranda tomando cantina en camina, a paranda al verdito, a jaral y jaral. No te confundas flaquito, tú tampoco cholita, no soy alcohólico anónimo, soy borracho conocido, por culpa de esa falsa mujer. Cervecita negra, doncito cartaballón, yo estoy tomando en una cancina. Música Quiero olvidarme de aquella chiquella, que ya se ha marchado lejos de mi lado, que ya se ha marchado sin ningún motivo. Música Con mis amigos voy a tomar, toda esta noche quiero brindar, tal vez así me puedo olvidar, en todas las penas que tengo yo. Música Con mis amigos voy a tomar, toda esta noche quiero brindar, tal vez así me puedo olvidar, en todas las penas que tengo yo. Música Todo pasa, nada dura para siempre, si o no Nancy Quintana, baila, 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 baila. Nos vamos a tu tierra linda, Arequipa, así, así. Música La gente linda del Zarpani, Oreco Pampa, otra vez. Música Así chesquisito, muévete, muévete, muévete pues hombre. Música Mira como baila Alberto Tomay Bustamante. Música Santos Vázquez y esposa, que buena jarana verdad. Música Los cariñositos del escenario, bailando así, gozando así. Música Otra vez, es el requinto del tigre Emilio Solís, para que nunca te olvides. Música Una vueltecita, ese pasito chesquisito, ese pasito poquitito. Música Para que bailen las chicas lindas de todo Cajamarca. Música Allá vamos. Música 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 Música